En general, luego de más de un año y medio de pandemia, la comunidad conoce los protocolos y las medidas sanitarias que deben seguir en caso de presentar algún síntoma por COVID-19 o realizarse un PCR. Sin embargo, varios pacientes se han quejado del tiempo de espera para ser atendidos en los servicios de salud. Estuve acá esperando alrededor de tres horas. A las diez y media aproximadamente, pude ingresar recién para que me dijera, en este caso el administrador, la persona que estaba ahí en secretaría, que si podía venir mañana porque el pasillo que estaba acá en el interior estaba demasiado lleno. Lo mismo le ocurrió a Ruth con su hijo de un año. Bueno, tuve que esperar una hora más o menos para que me lo llamaran para ser atendido y cuando fue atendido tuve que esperar el resultado media hora para saber el resultado de su PCR. ¿Consideró que fue bastante el tiempo de espera? Sí, porque como es chiquitito y que yo no tiene la paciencia de esperar, así que estuvo muy mañoso. Desde el CESFAN Tucapel salieron a responder nuestras dudas sobre las observaciones de los pacientes, donde incluso algunos dicen que se le ha negado la atención. De 8 a 5 nosotros seguimos funcionando acá como extensión de CESFAN, entonces se atiende a los pacientes que estén territorialmente inscritos en nuestro centro de atención primaria. Entonces a los pacientes que no están inscritos y que vengan con sintomatología que no es grave, aunque sea COVID, se le dice que a la persona con los cuidados mismos que vino para acá, con el uso de la mascarilla, el distanciamiento y todo lo demás, acuda a su centro de salud inscrito porque todos tenemos la misma asignación de tomar nuestras sospechas territoriales. Y que si el paciente por ese motivo tal vez está inscrito en otra comuna o en otra región, se puede acercar acá desde las 5. El CESFAN Tucapel cuenta con salas de esperas aisladas para pacientes con síntomas de COVID, por lo que no existiría complejidad para las personas que asistan por otras enfermedades. Nosotros tenemos dos líneas de atención, una que tiene que ver justamente con todo lo que son las enfermedades respiratorias y con algún tipo de síntomas donde efectivamente el nivel de aislamiento es mucho mayor y otra línea de atención donde las personas son asintomáticas de enfermedades respiratorias y que vienen por otras dolencias. Aunque el aumento de casos COVID-19 ha sido leve según lo que manifestó la Seremi de Salud, existe un 90% de ocupación de camas y la región del Bio Bio solo cuenta con 4 residencias sanitarias, lo que actualmente sería insuficiente. Tenemos en la región 4 residencias sanitarias, 2 en la provincia de Concepción, una en Arauco y una también en Bio Bio. Nosotros a partir del alza de los casos también relevamos al MinSAL la distinta ocupación que nosotros tenemos en la residencia y se está monitoreando y evaluando con nivel central también poder abrir otra si así lo requiere de acuerdo a la ocupación de camas. Pese a lo dicho por la Seremi, el aumento de casos continúa y se consolida. Así se confirma con el retroceso en el plan paso a paso de Curanilaue, volviendo a preparación, al igual que el anuncio para Los Ángeles, que también deberá retroceder en los próximos días. Todos estos datos reconfirman que la pandemia sigue entre nosotros y no solo ronda, sino que amenaza a nuestra débil estabilidad sanitaria.